Es el retorno del Mesías, el torbellino de Elías Yo no soy ser humano, yo soy un marciano, soy jefe de la jerarquía Líricamente no tienen estilo ni flow pa' guerrear contra mí Soy un león y das en esta jungla, te quito la vida al igual que diez mil Persas como un espartano, te quemo con vida en el tártaro Soy un bárbaro, me quité la vida pero resucité como Lázaro A mí me lanzaron desde el cielo, yo soy un relámpago Si yo quiero te electo junto, luego te ejecuto, ahora tu pobre familia está de luto Déjenme respirar no más, la pista compuesta por Kevin Isaac Equivale a tsunami metiéndole más, mi lápiz compuesto de plomo Equivale a plata como el tiempo de Pablo Escobar Soy la criminata, tú la rata ingrata, en este pozo no puedes nadar Contra tsunami tú te vas a ahogar, soy un maremoto destruyendo tu hogar Tú eres otro J, tú solo quieres mamar, Abel y Caín te vamos a matar Somos de verdad, tú eres realidad virtual, la diferencia entre tú y yo Tú eres Pokémon y yo soy Yu-Gi-Oh! Soy un héroe natal como Tekunuman, metiéndole duro en el estudio 2024 será mi momento, yo mato la vista del primer intento No sabe ni la mitad de lo que siento, pasé por calamidades y no cuento Rompí corazones pero no lo siento, también he ni sentimientos No lo siento, repiento yo nunca viento, represento La H de Honduras es mi monumento La H no es muda, yo soy el dialecto, mentirosos es lo que detesto Venimos a cobrar el impuesto, como una cobra yo los inyecto Con veneno letal se ponen a gritar como heavy metal Si me quieren tirar lo pueden intentar, pero garantizo Lo van a lamentar, yo los voy a enterrar, pero con vida Así que misericordia no me pida, porque de este laberinto no hay salida Los descuartizo como carnicería, me quedo el cráneo para la brujería Como sicario no tengo simpatía, soy reptiliano, tengo la sangre fría Yo caso de noche y descanso de día, guerreros a guardar mis ancestros me guían Nos comunicamos por telepatía, ellos deciden a quien se perdona Ellos deciden a quien se acribilla En este momento les tengo noticias, una buena y una mala La buena es que están invitadas este fin de semana a gozar de mi presencia Y van a estar conmigo tomando unas copas de vino La mala es que ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar Así que ustedes toman esas decisiones, pero en 5 minutos la respuesta, muchísimas gracias Sigo subiendo niveles como cohetes, dando vueltas al mundo y los 7 continentes Soy el tsunami del futuro, te aseguro, te escucharon millones de gente Sigue metiendo duro con la lírica que el dinero viene rápido como el video digital No se puede comparar, si hablamos de rap, yo me convertí en un animal igual que Nahual Tú eres un mortal y yo soy sobrenatural, la ruleta rusa vamos a jugar Rapeando yo soy un encanto, pero el apellido mío no es Madrigal Sigan durmiendo, yo voy a madrugar, el sueño mío lo voy a lograr Rapeando yo